...o préstamos, y está revelando todo el plan de inteligencia delante de todos sin haberlos atrapado? No, lo que ocurre, lo que ocurre, no estoy dando la identificación. No, pero ya está diciendo lo que están haciendo. Es un servicio de inteligencia un poco extraño, si se está revelando tan abiertamente qué cosas es lo que están haciendo y dónde están siguiendo a las bandas de narcotraficantes colombianos. Bueno, nosotros tenemos varios puntos de seguimiento que estamos haciendo a estas bandas que están organizadas y uno de esos trabajos que estamos realizando era precisamente hacer actividades de inteligencia en el Parque del Amor en donde se iban a reunir estos sujetos a quienes nosotros le estamos haciendo actividades de inteligencia. Y en esta circunstancia es que se ha producido este incidente de trabajo que es un riesgo que dentro de las actividades de inteligencia siempre está pendiente. Sí, por un lado los agentes cuando fueron intervenidos dijeron que estaban detrás de unos trabajadores de construcción civil, lo cual es información perfectamente contradictoria con lo que usted nos dice en este momento. Y por otro lado, según la base de datos, permítame terminar la pregunta, de recursos humanos de la policía, la agente en cuestión pertenece al departamento político y de organizaciones políticas de la Dirección de Inteligencia de la Policía. Si pertenecía a ese departamento, ¿qué hace siguiendo a presuntos narcotraficantes? No, no, en primer término, normalmente cuando las actividades de inteligencia se realizan y hay este tipo de riesgos de poder ser detectados, lo que se utiliza es innecesariamente señalar otra historia que normalmente es ficticia. No se puede decir, como ustedes acaban de mencionar, que estamos realizando tal o cual trabajo. Esa es la razón por la que la gente cumpliendo procedimientos propios de inteligencia ha indicado que está realizando otro tipo de actividad. Pero la gente de organizaciones políticas. Con la finalidad de garantizar o darle la seguridad pertinente a los agentes de inteligencia que están haciendo un trabajo. Porque ante la primera situación de riesgo no se puede estar revelando su identidad ni menos indicar el trabajo que se desarrolla. General, la gente pertenece a la División de Organizaciones Políticas. ¿Por qué la División de Organizaciones Políticas persigue a los narcotraficantes colombianos? No, porque la suboficial está trabajando en la División de Búsqueda y pertenece al Departamento de Crimen Organizado. Y entonces, la base de datos actualizada, porque tenemos el documento, base de datos actualizada a junio del 2013 de Recursos Humanos de la Policía, ¿está desactualizada? Está desactualizada definitivamente porque la gente trabaja en casos que están relacionados con crímenes organizados. ¿Y por qué se cambió el parte policial? Como le indico, en casos extremos, la gente en ese sentido desarrolla sus propias acciones, toma sus propias decisiones y en ese momento, con el fin de garantizar su seguridad, porque estamos frente a un trabajo que estamos desarrollando con el crimen organizado, ha dado ese nombre. Ella no altera el parte policial, ella da su propio nombre, no creo que voluntariamente se ve el DNI y se ve el nombre completo de la gente. Luego el parte aparece cambiado e involucran a una persona totalmente inocente con otro nombre. ¿Qué explicación nos da eso? Como le indico, en casos extremos, cuando se producen este tipo de riesgos, somos los agentes de inteligencia que toman unas decisiones y en casos extremos es usual utilizar procedimientos de dar un nombre diferente al suyo justamente para poder... ¿El nombre de una persona inocente y real se pone en un parte policial para proteger a un agente? ¿Nos está diciendo que usted puede poner el nombre, perdóneme general, nos está diciendo que usted puede poner el nombre de cualquier ciudadano inocente porque le provocó proteger a un agente? No, lo que estoy diciendo es que hay casos en que por asegurar su identidad, definitivamente por darle seguridad, las agentes pueden poner otro nombre... Pero el nombre de una persona realmente existente, general. Es parte de un compañero, ¿no? Pero el nombre de una persona realmente existente que es inocente, la están involucrando en un asunto de esta naturaleza. ¿Esos son los recursos de los que echa mano inteligencia a la policía? Es preocupante. ¿Sabe qué? Realmente necesitamos más tiempo para conversar sobre este tema. Le agradecemos que nos haya llamado probablemente durante esta semana. Vamos a tener que conversar más largo con usted. Lamentablemente se ha acabado el tiempo hoy. Le agradecemos mucho su comunicación. Muy bien. Correcto. Muchas gracias. Con todo gusto. El señor que ha denunciado pide garantías para su vida. Así es. El señor Wilber Rodríguez pide garantías para su vida por haber hecho una denuncia tan seria. Esperemos que se le brinden. Gracias. Bien. Casos extremos, ha dicho el general. Y además la coincidencia de que esto se produzca delante de la casa de Gino Costa, de también el señor Rospiliosi, y que la base de datos de recursos humanos de la policía está desactualizada, justamente señalando que la señora, la gente, pertenece al departamento político y de organizaciones políticas de la dirección de inteligencia de la policía. Bueno, pedimos disculpas a los fanáticos del fútbol. Esta era una llamada.